hola buenos días chicos os quería dar tres recomendaciones para todo este tiempo que tenemos que estar en casa vale la primera de ellas es que si podéis durante todos los días que caminéis como unos ocho o diez minutos por vuestra casa levantando la rodilla levantando los talones caminar de diferentes maneras una vez que hayáis terminado estos ocho o diez minutos os paráis sobre el sitio y hacéis el mismo tiempo ocho diez minutos también de ejercicios sobre el sitio de lo que nosotros venimos haciendo en los calentamientos en las clases habitualmente todo esto nos va a ayudar a movilizar un poquito las articulaciones y los músculos y ello nos va a ayudar también a sentirnos mejor